turn left on to colt turn right on to southward rebuscándonos en el trabajo gracias a Dios drive southeast on southward for a half mile hay muchos parques en estos lugares mucha área verde para que la gente camine están bonitas estas áreas por aquí pero me imagino, me imagino, no sé, verdad pero me imagino que está cara la renta por este lado porque casi todo es mucho de un poco más de lujo y pura casas y los apartamentos privados y se vende bastante lujo o sea que la renta no va a ser bastante barata aquí va a ser algo cariñosa en un par de milas turn right onto jeffrey road ya me lo acabo mi gente son diez stops creo que son nueve stops ya porque llevo uno que son dos para el mismo cliente tengo que asegurarme bien ahorita cuando me toque con esos para no tener ningún error vamos a ver cuántos estoy para llegar a esos dos juntos uno, dos, tres, cuatro 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 entregas y después esos dos que van juntos serían las cinco y las seis y me van a quedar cuatro entregas las cinco y las seis así ha tocado ahora miren puras casas y lugares así verdes que tienen para que ande caminando la gente miren Columbo's Grove Park se llama aquí que no tiene seña de parque va pero dice que es un parque que no tiene que ver Lo bueno es que aquí cuando termine tengo cerquita el freeway para regresar para mi casa. Bueno, si es que no me tira otra orden más porque estoy ya apuntado en otra bodega para ver si me tiran otra orden de paquetes, si acaso me tiran pues vamos a ver para que otra área me mandan ahí, de esa otra bodega, creo que no le grabé al otro día que fui a esa bodega, porque este cipote nuevo que se acaba de incorporar a estas órdenes, parece que me hablo por teléfono, por eso no grabé, ya me acordé. Pero si ahora llego ahí para allá voy a tratar de grabarles. Ahí están haciendo otra pasarela, miren. Esta es una pasarela, otra calle. Pero eso a donde va a ir a pegar al freeway. Sí, creo que sí, así va a ser. No las puedo grabar porque tengo que ir pendiente aquí en la calle, no puedo quitar el teléfono para ahí. Va a pasar arriba del freeway, pero no sé, no sé con qué intención están haciendo eso. En 800 feet, turn right onto Topeka. Aquí adelantito está la entrada para donde vamos. Vamos. Eso es lo que me falta ver, que no es privado. No es privado. Es aquí. El a la gente como gira las cosas de los míos embolsada las tiran a ver dice que gire aquí aquí el cliente me dijo que estaba su apartamento en frente de la alberca así es que por aquí porque a ver dónde está la entrada para acá, aquí está aquí va a estar la entrada bueno voy a dejar este otro paquete apartamento 237 y ahorita este vídeo ya se va a completar ahorita que se complete lo termino caballito los 10 minutos lo voy a dejar este vídeo faltan 12 segundos 10 8 7 6 5 4 3 2 los veo en el siguiente vídeo mi gente jesil 6 6 7 9 10 10